Mira, afortunadamente este rock en tu idioma sinfónico permite que todos los conciertos sean diferentes por varias razones. La primera, porque estamos moviéndonos constantemente por el país. Y la segunda, porque es imposible juntar a todos los participantes en el proyecto para los conciertos y entonces hay una especie como de pugna interna muy saludable y muy divertida además en cuanto a quién va a cantar qué canciones y entonces si no viene Cala, pues quién va a cantar el final o si no viene Piro, quién va a cantar Marielito o si no viene Rafa, pues si Piro quiere cantar Lobo Hombre en París o si le va a cantar Cass y si no viene Marciano, entonces Leo canta La Muralla Verde y siempre hay cosas diferentes y eso, yo desde luego como melómano, como consumidor de música de toda mi vida pues la aprecio mucho y siendo parte de ella además tener la posibilidad de estar tocando con Chiquis Amaro con Gaso Siqueiros, con Arturo Ibarra, con la Camerata Metropolitana, con Felipe Pérez Santiago pues es increíble, es un proyecto que ha superado con creces nuestras expectativas en cuanto a lo emocional ya si esto le aumentas que bueno, estamos por las 120 mil unidades vendidas y que tenemos una gira importante que seguramente va a terminar tal vez para el próximo verano, vamos a Estados Unidos, vamos a centro, a una parte de Sudamérica están pasando muchas cosas, se está generando ahí toda una situación pues que lo hace más divertido, ayer tocábamos en León, Guanajuato, en la motofiesta y fue un show espectacular con la cuca además, el turno es con la cuca que estuvo buenísimo entonces pues insisto, permite, tiene como muchas posibilidades de hacerlo de diferentes formas y no me queda la menor duda que ahora que vamos a estar por primera vez acá en Tijuana que vamos al trompo el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, 18 de noviembre, gracias pues va, viene Bon, por ejemplo, que no había tenido chance, estaba terminando con el soundtrack de una película y ahora pues ya tiene chance de anexarse algunas fechas, hemos hecho algunas fechas también con Paco Familiar de DLD, que pues ha estado increíble, con Marciano o con Leo de Lozán que también de pronto sabemos que es el hombre más ocupado de este país y bueno, pues cuando hay chance nos juntamos y entonces seguimos celebrando pues desde luego todo mi bagaje musical, yo desde niño oigo música clásica por mi papá cuando empezamos a crecer por mi hermano mayor, por Juancho nos hacemos adictos al rock progresivo europeo, holandés, alemán, italiano, francés, inglés donde había mucha fusión de instrumentos clásicos con rock and roll bandas como Focus o como Premiata Forneria Marconi en fin, muchísimas bandas que tenían un sonido en algunos casos era un tanto renacentista y en otros casos era como más clásico contemporáneo pero siempre fusionando y entonces pues toda mi vida he venido como cocinando estas cosas cuando tenemos la posibilidad de llevar estas canciones a esta cosa lujosa de la orquesta sinfónica y además nos encontramos con Felipe Pérez Santiago que es el autor de los arreglos y es el director de la Camerata Metropolitana que es la orquesta con la que grabamos y la orquesta con la que estamos de gira por el país pues se pone redondo, así de sencillo, se pone redondo y entonces como yo nunca había hecho un proyecto de esta naturaleza nunca había participado de un proyecto de esta naturaleza me encantaría decirte si es que produzco un sinfónico a la semana pero no es así y entonces pues no quedó más que acudir a la generosidad de toda la banda de Cala, de Cass, de Pío, de Leo, de Parfamiliar, de Bon, de los Neón que también son parte importante de la gira obviamente del conjunto de rock moderno, de Chiquis, pues de todos y todo mundo afortunadamente pues vino y sigue dejando lo mejor de su talento y lo mejor de su corazón pues mira, básicamente porque es nuestro y si nadie más lo hace pues siento que es nuestro deber no es nuestra obligación, pero es nuestro deber hacerlo y por otro lado cuando descubres que al margen de los años que hayan sucedido de que empezamos esta travesura de rock en tu idioma que ya son más de 30 años y son prácticamente 50 años de que existe un rock en español original creo que cumplimos nuestro cometido cabalmente en función de que la gente sonríe la gente sonríe con lo que hacemos y cuando no hace falta ser muy brillante para darte cuenta que la situación en general en el país, en Latinoamérica es complicada están pasando muchas cosas, hay mucha tristeza hay mucho enojo y yo en los 35 años que tengo de carrera pues me he dedicado a entretener no a ser parte de escándalos ni de enconos, ni de cosas extrañas a mí me gusta hacer lo que hago porque cumple con esa parte lúdica de entretener y entonces cuando hacemos esto cada vez que salimos y tocamos y la gente sonríe y la gente se emociona y la gente nos abraza con sus aplausos, con sus gritos o con su abrazo físico porque también existe pues me parece que está más que cumplido el cometido y eso es todo no tiene mayor ciencia gracias por su tiempo y nos veremos acá el 18 de noviembre en El Trompo, Tijuana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!